La regaron el premio Matador Marshall. Tercer turno. Sale resueltamente a hacer la volantera por dentro de Luna, Mastrid Dream. Estira cuerpo de ventaja sobre la competidora número 9, Maylen, que pasó a la segunda ubicación, dejando tercera cerca por dentro del 3, Roman Live. En la cuarta ubicación viene corriendo por dentro del 2, Friends Crack. Van en busca de la señal indicatoria de los 1.000 metros. Como puntera Luna, Mastrid Dream marca el camino, cuerpo y medio de ventaja sobre el 9, Maylen. En la tercera ubicación se arrima por dentro del 2, Friends Crack. En la cuarta ubicación lo viene haciendo el 3, Roman Live. Más abierta, ganando terreno el 7, señora Garimpeira. Enfrentan las competidoras la señal indicatoria de los 600 metros. Van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen estos citantes como puntera. Luna, Mastrid Dream marca el camino. En su busca abierta viene corriendo el 9, Maylen. En la tercera ubicación abre en busca de respuesta. Van a ir el 2, Friends Crack. Más abierta se viene desempeñando el 7, señora Garimpeira. Descuentan los últimos 400 metros para el disco. Va a haber lucha de la valentina. Por dentro Luna, Mastrid Dream, pequeña ventaja sobre el 9, Maylen. Que va resueltamente en busca la puntera. Viene dominando a varios cuerpos el 8, la enrealizada. Descuentan los últimos 150 metros para el disco. Como puntera el 9 enseña el camino. Dos cuerpos de ventaja sobre el número 1. Último 50 metros para el disco. Se va a imponer la competidor número 9, Maylen. Amplia ventaja. El 0 de la canción viene corriendo por entre el 1. Mastrid Dream y cruzaron el disco.